El presidente de Vox, Santiago Abascal, vino ayer en la rueda de prensa a rectificar de algún modo lo que Javier Milei dijo en el Viva 24 sobre la mujer de Pedro Sánchez. Porque no es lo mismo llamar a una persona directamente corrupta a llamarlo presuntamente corrupta. Que en un estado democrático y de derecho la presunción de inocencia tiene que ser siempre respetada. Así que Santiago Abascal estuvo muy acertado al hablar de presunta corrupción. Además de todo esto ocurrió algo muy surrealista para mí y es la pregunta tan extraña de un periodista que hizo que Santiago Abascal dijera esto. Buenos días señor Abascal. Buenos días señor Abascal. ¿Qué le parecen las declaraciones que usted ya ha valorado? Pues ya la sé, pues ya la sé valorado. Ya, ya, ya lo sé. Pues ya la sé, pues ya la sé valorado. Ya, ya, ya lo sé. Pues ya la sé, pues ya la sé valorado. Ya, ya, ya lo sé. Pero una en concreto del señor Alvarez, que ha dicho que es un ataque frontal inédito a la soberanía española. ¿Qué le parece? Pero es que no es broma, no es broma. Santiago Abascal había empezado su intervención precisamente explicando lo que este periodista está preguntando. Entonces la pregunta que yo hago en este momento es, ¿qué sentido tiene hacer una pregunta sobre algo que Santiago Abascal acaba de explicar hace cinco minutos en la rueda de prensa? Contesten ustedes en los comentarios si quieren, a ver si me aclaran esta duda. ¿Las declaraciones de Sánchez? Pues ya las he valorado. Ya, ya, ya lo sé. Mi segunda pregunta es, ¿qué espera de las declaraciones del señor Sánchez sobre la... ¿Las declaraciones de su mujer a usted y a usted el señor Milei en el Viva 24? ¿De qué declaraciones? El señor Sánchez esta semana para explicar las corotelas de su mujer, las posibles corotelas, si hay, si no existen, si existen. Gracias. Bueno, yo lo que espero es que se expliquen los tribunales y nosotros por eso nos hemos personado como acusación popular. Ya les he dicho que precisamente en el día de hoy ha sido aceptada nuestra personación. Por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cree como dijo ayer Javier Milei que la mujer de Pedro Sánchez es una corrupta? Bob. Gracias. Nos hemos personado como acusación popular porque creemos que hay serios indicios de que se han utilizado las instituciones en favor de una familia. Eso es lo que están publicando muchos medios de comunicación. Son las informaciones que están encima de la mesa y nosotros queremos que se clarifiquen de manera inmediata porque sería totalmente inaceptable ningún tipo de trato de favor o de tráfico de influencias. Y nosotros que confiamos en la justicia. Santiago Abascal acaba de decirlo que confía en la justicia. Pero yo estoy no cansado pero leo demasiados comentarios de personas que dan a entender que en España no existe la justicia. ¿Pueden explicarme también esto? Sobre todo los votantes de Vox. Nos personamos ante los tribunales y esperamos que eso se resuelva en donde debe. En relación a la frase del ministro de Exteriores calificando como ataque frontal inédito a la soberanía de España las declaraciones del presidente Milei. Esto último lo voy a contestar yo. Una payasada intolerable. La del ministro de Asuntos Exteriores español diciendo eso. Un ataque intolerable a la soberanía de España. Eso es una payasada. Simplemente. No hay que darle mayor importancia. Esto es como lo de aquello de cuando Abascal hizo aquello de decir fuera de España aquella frase hecha de que a ver si un día a Pedro Sánchez lo iban a colgar por los pies. Refiriéndose a lo del muñeco de Ferraz y todo esto. Y Pachi López le dijo que lo iba a denunciar a la fiscalía. Y bueno, me parece a mí que todavía no ha puesto la denuncia. Y mira que de esto ha pasado tiempo. Pues lo de Álvarez es eso. Una payasada más en este circo de la campaña de las elecciones europeas que acaba de empezar. ¡Gracias!